Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme Acércate mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar es el amor de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedicarle tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar es el ángulo de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedicarle tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Ooooh! 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 Gracias.